Eres sexy lady, tú me pones crazy Saca la fiera, hace calor, esta noche solo es tuyo Y a la luz de las velas, tú y yo y una cena El calor no se eleva y hasta la dimensión Estoy loco loquito por sus huesos Y dice yo soy loco de estar, que estoy loco de estar Estoy loco loquito por sus huesos Me dicen que estoy loco de estar, que estoy loco de estar Loco por volverla a besar